hola hola estamos haciéndole otro nuevo vídeo para que se pueda entretenerse ahí con nuestros vídeos de alocataje mire estamos en san manuel andamos dándonos una vuelta aquí y pues le estamos mostrando mire qué bonito está hoy me está más colorido lo pintaron el parque de san manuel miren qué bonito se ve comparta suscríbase y denle like a nuestros vídeos de alocatracho porque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted uno de los primeros en ver los vídeos que estuvimos día a día allá anda el cúte nosotros le decimos el cúte otra gente le dice el sopilote y tiene muchos nombres aquí está el banano o sea el guineo mire muy bonito está el parque lo tienen bien pintadito bien arregladito aquí está el parque de san manuel un gran árbol de tamarindo es da una frescura está bien rico aquí allá venden las paliadas miren allá en la esquina del parque y tiene muchos árboles este parque bien fresquito aquí y ¡Gracias! Están sonando las campanas de la iglesia Ahorita se están oyendo Las campanas de la iglesia están sonando Estamos aquí dándonos una vuelta Estamos esperando unas baleaditas que nos van a traer Vamos a darnos una vuelta por el parque Vamos a hacer un pequeño tour por el parque ¡Gracias! 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 Entonces vamos a ganar la venta Vamos a dar aquí Bueno osea que esa es la principal ¡Miren que bonito! Estamos haciendo entonces aquí un pequeño tour Un pequeño tour muy bonito, muy bonito mostrándoles aquí miren que bonito el kiosco, miren donde se hacen los eventos, las reuniones aquí en la noche se pone bonito imagino que la gente se viene, va a pasear en las tardes ¿verdad? ¿está contando el billete? ah ah, no quiere hablarme ahora, va ah, haciendo vuelto ¿está contiendo el billete, verdad? está haciendo mandado ¿hace mandado? sí, nosotros estamos trabajando, mamá tenemos 17 meses de no trabajar ¿aquí en el parque hace mandado a la gente? aquí, yo vivo arriba yo me llamo José Luis Palacios tengo 69 años ¿originario de? San Manuel Cortés de aquí, del Mero aquí nací ah, o sea que aquí usted se sabe todo el tejemaneje de San Manuel yo le conozco 20.000 familias de San Manuel se las conozco como la palma y mi hermano tiene razón a mí me dicen Chavis Chavis ¿y por qué le dicen Chavis? vamos a ver porque se lo pusieron por algo, por algo yo estuve en Estados Unidos de veras tuve en Weyver, Boll, Miller, Canadá, Los Ángeles, San Francisco, California, Oklahoma pero no aprendí a hablar inglés ¿me sabe alguna palabra en inglés? hay algo así como que me diga a mí alguna alguna vamos a ver que me digo un gringo una beja mía y un gualba el más grande ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? al sol y le digo yo no sé Aaron no sí sí estuve estudiando estuve así hay uno más o menos echando a ver algo en nuestro amor así la política de la vida es estudiar pues aquí solo pregunte por Chavis 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 y todo el mundo lo conoce y hasta en Nueva York y Los Ángeles Estados Unidos ¿le gusta que le digan Chavis? solo así me dicen yo me llamo José Luis Palacio sí solo los que realmente lo conocen bien saben que así le dicen entonces don José Luis yo le voy a decir don José Luis por respeto no Chavis dígame pero yo por respeto no me gusta no me gusta ¿no le gusta? no me gusta ah pues entonces éramos el Chavis porque a él no le gusta el nombre que le digan porque aquí si usted pasa ahí alguien dice Chavis y no es mentira y pasa otro Chavis pues mire que aquí va a salir en un canal que se llama Locatracho en YouTube entonces ahí salude a alguien si usted tiene ahí hasta en cualquier lugar porque aquí lo van a ver en cualquier país salud de mi familia Palacios ajá en San Juanuel ajá y a todo San Juanuel ok Chavis ahí que nosotros somos de San Juanuel ahí lo van a San Juanuelinos de todo corazón ahí lo van a a ver y lo van a escuchar don Chavis bueno pues yo andaba aquí pues mostrándoles lo que es el parque a las personas ahora que está bien pintadito bien bonito se ve bien colorido y pues ha sido un placer oiga dialogar con usted nosotros somos Dios me la bendiga amén dígame ¿qué le pasa? si estaba tan alegre y hoy porque se puso triste cuénteme ya se nos puso melancólico Chavis tan alegre que estaba no yo estaba bien alegre con usted y ahora ¿qué le pasa? cuénteme su pena todos todos tenemos siempre cualquier cosa ¿qué pasa? que yo tengo 18 meses de no trabajar si es que muchas personas han estado así no muchas ¿algunas sí? después de lo del COVID bastantes personas que perdieron su trabajo no pero no mire yo tengo 70 años y miren sanito sí ¿y qué pasó pues entonces? cuénteme no que hay días que tenemos que comer pero usted no tiene familia no no tenemos no pues aquí no me mira el muchacho me relojó del churro yo no me reco pero bueno miren Dios es bueno Dios es bueno siempre va a haber alguien siempre va a haber alguien que va a aportar va a aportar porque Dios no desampara a nadie déjeme decirle y es la palabra que en el libro del proverbio ajá deposita y dice hermano del señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados también dice el libro de primera de reyes no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios mire que bien se sabe lo de la Biblia usted ¿ha sido cristiano? sí estuve estudiando ajá bueno bueno Chevis mire ha sido un placer platear con usted yo ahorita pues voy a comer mi noto maleadita yo también porque en trabajo ando haciendo mi vueltecita y entonces ya que estoy aquí pues entonces ya vamos a ver si le conseguimos una oleadita usted se va a comer un churro le va a comer una oleadita porque ya me compraron como tres entonces le vamos porque saludenme a toda la gente de San Manuel bueno bueno entonces se puso melancólico Chevis los vamos a dejar con esta toma hasta un próximo video bendiciones cuídense mucho vaya mamá gracias yo chau 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 Gracias.